Los hosteleros de Nueva York hacen fila para recibir la vacuna. Son los efectos del anuncio de Bill de Blasio. El alcalde de la ciudad ha informado de que los trabajadores de bares y restaurantes podrán optar a ser inmunizados en los próximos días. En la ajetreada calle de Manhattan, en el barrio de Greenpoint, el restaurante español El Born es uno de los negocios que espera con impaciencia la vacuna. Así lo cuenta Elena Manich, la dueña del local. Bueno, con muchas ganas de que todo el mundo se vacune y yo ya les he dicho que espero que en febrero estemos todos ya con la primera dosis. Junto a los trabajadores en la hostelería, los repartidores de comida a domicilio y los taxistas también han sido elegidos para ser inmunizados. Pues pienso que está bien porque nosotros como de libreros corremos un gran riesgo afuera en la calle todo el tiempo. Las autoridades han prometido la reapertura del interior de la hostelería al 25% de su capacidad el próximo 14 de febrero. Gracias. 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 Gracias.